Vinimos a desayunar aquí tratando de entender qué es lo que dicen los platos porque los platos no en el menú, no tienen una descripción completa de que digan, no, esto es arroz con pollo, con zanahoria, con arveja no aparece es todo chino, aparece en la versión, pero en chino buscamos algunas cosas en Google, las encontramos pedimos lo más simple, arroz con pollo está decente, el arroz bien, el pollo arvidulce pedimos un té de acá, que es como té con leche igual es infantile el tú te pidió una sota, una sota de amor lo que es, te extrañas, muy picante sabemos que tiene camarones, fideos huevos esas bolitas que están ahí, esa que está ahí, es una bolita de pescado y, ¿cómo está? yo, después de haber comido tanta comida china y andado en tanto arroz chino solo voy a decir una cosa en castellano en el regga tú, mucho san chimpín nos atendieron pésimo, nos han atendido pésimo, pésimo, pésimo pero, nada, tenemos que comer, qué almacés tenemos que comer y lo más raro, es que estaba mirando aquí en el menú, les voy a mostrar el menú pan con helado es raro y bueno, el arroz con pollo que fue lo que pedimos aquí arroz con pollo, verduras patas de pollo, que se yo y así son las sopas es como el nombre, el precio y una foto esa tiene camarón y huevo pero no sabemos que más hay abajo está picante está decente a mi lo que es el pollo, el sabor me gustó lo que sí, que te venden, te dicen un cuarto de pollo y venían tres pedacitos y nos metieron el codo en la punta el codo del pollo yo creo que aquí se comen todo porque el hueso igual venía a partir yo creo que se lo comen pero esta sopa está como el Tom John que venden en Tailandia y está lidante, yo lo voy a comer porque está buena está mala y no tenemos presupuesto para estar perdiendo comida así que hay que comerse la o hay que comérsela esta cuestión no sé lo que es es como un cuero de algo es como un cuero de pollo yo soy harto más mañosa entonces harto, harto más mañosa harto se atreve a más cosas yo la verdad es que llevo aquí un par de días en Malasia y creo que casi todos los días he comido arroz con pollo no para ver el pluma ya no, hay cosas del menú que no es que por parte de hoy no venden chanchitos porque es un lugar que está así de todos lados no venden chanchitos porque son musulmans no comen un cerdo no es musulmans tampoco hay carne vacuna no hay carne vacuna no hay carne vacuna no hay carne vacuna, no se come cerdo solamente las opciones son pollos y mariscos y mariscos pero los mariscos son más caros los pescados son más caros nosotros igual somos ratas entonces no tenemos plata para gastar en eso así que, nada pancito, tecito, unas galletitas, un heladito por ahí y con eso salvamos somos Tutti y Consuelo elegimos empezar de nuevo y esta es nuestra historia acompáñanos en nuestro viaje el barrio chino tiene bastantes cosas bien particulares por decirlo de alguna forma cuidado, dos por uno pero hoy día no vamos a grabar mucho porque tenemos que trabajar en el computador así que nos vamos a ir a encerrar pero mañana vamos a salir un poquito a recorrer y les vamos a estar mostrando este lugar que es muy diferente es como un templo parece no, no, es un supermercado es un templo viste que hay unas imágenes como de Buda dentro un Buda gordo ¿Quién está? ¿Pegúntame acá? ¿Qué templo? si te dejan entre esto ¿Está abierto? porque hay algunos templos que son como privados pues hay que pagar me dice que los zapatos se tienen que dejar fuera del... mira un Budita ahí estoy yo a mí me ha quedado de felicidad qué lindo es los lóbulos qué lindo miren el templo que está ahí al frente ni siquiera lo habíamos visto miren qué lindo, lindo, lindo el edificio hay letras de que no se puede ingresar con short ni hombres ni mujeres pero la verdad es que nos explicó el caballero de la entrada que solamente si es el short extremadamente corto o sea, el short que ando trayendo yo está bien no necesito cubrirme ni nada pero si fuera un short mucho más corto ahí ya no podría entrar así que vamos a dar una vuelta a ver qué encontramos qué lindo todo los detalles de la construcción a mí me atrae mucha toda esta cultura asiática mucho mucho los dragones, todo es muy muy lindo en las puertas los tallados si, todos los detalles que tiene el color de la madera son los que me atrae mucho lo que ha hecho l 상황 Venimos a comer porque encontramos una recomendación que decía que vinieramos para acá. Sí, están las mesas todas llenas, recién empezamos a ocupar un poco. El restaurante es este que está aquí, se llama Pak Putre Restaurant, está súper recomendado y lo primero que pedió el tuta fue un pollo picante, pollo indio. Este me parece que es pakistaní. ¿Pakistaní? ¿Pakistaní, comía pakistaní? ¿Y cómo está? Very nice, very good, very tasty. ¿Te gustó? Está bueno, sí. Le vamos a probar con esta cosita que trae aquí. Porque pedimos varias cosas, así que les vamos a mostrar qué más pedimos. Ese está bueno, dice el tuta, yo todavía no lo he probado. Mmm, ahí está. ¿Está picante? No. Aquí se come con la mano, no hay servilletas, no trajimos nada para limpiarnos tampoco, no sabemos, pero estamos aprendiendo. De Narte nos pasó lo mismo y un chinito nos compidió servilletas, ¿te acordás? Mmm. Está rico. ¿Cuál está bueno y la salsa igual está buena? La salsa es la rosita. Sí, está bueno. Espectacular, ¿no? Recomendado. Muy bueno. Ya llegó toda la comida. Este pancito es como un pan de ajo relleno con queso y se unta en esa salsita. Aquí es como una salsa de lentejas. El pollo que ya le habíamos mostrado, llegó el plato de arroz y pescado frito. El pan está súper bueno. En realidad toda la comida está buena. Muy buena y muy sabrosa, ¿no? Sí, todo muy rico. 10 dólares. 8.000 por todo esto, incluida las dos bebidas. ¿Cuánto es? Como 400 pesos, claro. Así que aquí les dejo la tentación. ¿Qué se llama el horno? ¿Cuál es el nombre del horno? ¿El nombre del horno? Sí. ¿El nombre del horno? Tandúr. Tandúr, ya. El horno se llama Tandúr. Y este es popular. Este es el tipo de horno que se usa en la India y en Pakistán. Pero la verdad que el original es con leña. Aquí está con gas. Pero más o menos, miren. Ahí está prendido. Entonces ellos tienen el pancito ahí. Claro, no. No, no. No, 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 no. El director lo pone ahí adentro. En las paredes. ¿En las paredes? ¿Ves? Ahí, veis. Y ahí queda. La pared. Ponle el calor ahí. Y eso, rapidísimo. Rapidísimo. Muy bien. Muy bien. Muy delicioso. Muy delicioso. ¿De dónde estás? ¿Pakistán? Pakistán. Pakistán, ¿viste? Pakistániel, hombre. Salimos un rato del encierro para ir a comer. Y tenemos que ir a hacer algunos trámites, ya que mañana nos movemos. Siguiente destino. Es un imperdible, imperdible, imperdible del sudeste asiático. Y que es conocido mundialmente. Todo el mundo quiere llegar ahí. Ayer estuvimos todo el día trabajando y estuvimos gestionando el tema de cómo vernos, cómo llegar. Probablemente vamos a tener que volver a volar. Así que bueno. Compramos pasajes y perdimos la plata. Porque no estábamos. Y íbamos en una dirección. Claro. Y nos dimos cuenta que en realidad deberíamos ir en otra dirección. Claro. O de otra forma por ahí mismo, pero de otra forma. Por otros medios. Sí. Así que nos vamos a estar moviendo. Y obviamente vamos a mostrarle un poquito de Melaka o Malaka antes de irnos. Mira. Igualito. Mr. Universo, Mr. Malasia, Mr. Asia y Mr. Melaka. El padre del fisiculturismo en Malasia. Tiene más títulos que Schwarzenegger. Y tiene un millón de músculos. Sí, pero Schwarzenegger mató al depredador. Exterminó al exterminador. Schwarzenegger se mató a sí mismo. Imagínate. La verdad es que están lindas las callecitas de Malaka. Chainatón. Nosotros estamos en el barrio Chainatón, que es como el centro histórico, o al lado del centro histórico. Fue una ciudad que fue muy colonizada varias veces por distintos países y sobre todo los holandeses dejaron aquí su historia en los edificios que están en el centro. Así que es pintoresca. Tiene edificios antiguos. Los colores. Los chinos también. Altos templos. Taoístas. Que ayer mismo seguramente iba a aparecer en video también. Está lleno de templos. Y obviamente también está lleno de gente porque es una ciudad bastante turística. Mucha gente usa aquí los paragüitas. que ya no son paraguas. Sino que aquí son sombrillas. Muchos utilizan aquí las sombrillas sobre todo para no quemarse la cara. Porque como les había contado en un video anterior, mientras más blanca sea la cara, es como símbolo de estatus. No les gusta el bronceado a la gente asiática. Entonces usan base un poco más clara en la cara y se cubre mucho la cara para mantenerse lo más blanca posible. Todo esto que está aquí es edificios coloniales. Acá está el río. Y esos son los cruceritos que uno puede tomar. Mira el cocodrilo. Creo que no es un cocodrilo, es un lagarto. A ver, voy a tratar de grabarlo con el celular. Ahí está. No es un cocodrilo al final, es como un lagarto. ¿Se ve desde ahí? Sí se ve. Pero es un lagarto, un monitor grande, ¿no? Es bastante grandecito. Sí, bastante grande. Está todo doblado, así que ahí se ve la pequeña cabeza que tiene. Es un lagarto, un monitor bastante grande. Yo sé que los lagartos, los dragones de Komodo, viven solamente en la isla de Komodo, así que no puede ser. Pero este monitor que está aquí en particular funciona. Es una grande, grande. Ahí está la bandera de melaca que decíamos nosotros que se parece a la de Chile. Al revés. Ahí ven esos carritos de colores. Ahí está el fuerte, con cañones y todo incluido. Hay un museo marítimo aquí en Malaca, donde se pueden apreciar este tipo de cosas. Que esa es realmente grande, o sea, es muy grande. Estamos leyendo aquí el Galeón ese que está ahí, es portugués, es una copia, no es original. Y habla un poco de la historia o de todo lo que pasó aquí. Aquí estuvieron todos, como dijo mi mujer hace un rato atrás, estuvieron los franceses, los portugueses, los holandeses. Todos pasaron por aquí. Eso se ve influenciado en la comida también. Claro, en la comida y en las construcciones. Bueno, y obviamente los chinos. Muchos, muchos chinos que están aquí. Ese es como un mercado. Si quieren venir a comer o a comprar ropa, ahí está. Me dan zamudera, el mercado de melaca. Por atrás mío va a pasar un monje. Solo por eso saqué la cámara para que ustedes lo puedan ver. Hace mucho calor, pero tenemos que ir a resolver lo del pasaje, cómo nos vamos a mover mañana. Así que, nada que hacer. Para las mujeres está total y absolutamente prohibido tocar a los monjes o cualquier tipo de pertenencia de los monjes. Son considerados, no sé si sagrados, pero como una autoridad. De hecho tienen asiento preferencial en el metro, como les mostramos en algunos videos. Hace un calor. Llegamos al mall. Venimos a coger un ticket. A ver si tenemos suerte que nos lleve de aquí al aeropuerto, de la otra ciudad. Nosotros les mostramos el sector como colonial, la parte más pintoresca, los edificios más antiguos. Pero en realidad Melaca es una ciudad gigantesca, que tiene grandes condominios, grandes malls, grandes tiendas. Aquí van a encontrar Nike, van a encontrar, no sé, Ruy Bouton, van a encontrar todas las marcas que quieran. Solo que nosotros recorremos lo que a nosotros más nos llama la atención, que es como la parte histórica y cultural de la ciudad. Ahí está el tuta, tratando de comprar el ticket. Llegamos al mall, agradecemos el aire acondicionado porque nos estábamos derritiendo fuera. Y vinimos al mall por una razón muy particular y es que mis chaletas que me traje de Chile me duraron... Nada. ¿Y te costaron? 30 lucas. Carísimo. Me costaron 30 mil pesos chilenos y me duraron... ¿Cuánto llamamos aquí? Me y medio. Me y medio. Me y medio. ¿Puedo comprarme algo? Porque no puedo estar viajando así con Bototo. Necesito chelitas para cuando. Yo viajo con Bototo. Me refiero, no al momento del trayecto del avión, me refiero a estar constantemente viajando con Bototo. Ah, recorriendo, recorriendo. ¿El tuta ahora no anda con Bototo? No, pues yo recorro con chalas, pero yo cuando viajo... Andamos como ya. Ah, ferry algo yo. Siempre digo lo mismo. A ti te puede pasar algún brazo, una mano, una pierna. Camináis. Pero si te pasa algo en los dedos, el pie o en el tubillo, en la planta el pie... Tienes que andarte para allá. Mis chalitas estaban buenas porque son como zapatillas, se las voy a mostrar. Como zapatillas abiertas, pero el problema es que han muerto. Así que necesito cambiarlas ahora porque no puedo estar en medio de la nada y quedarme a pata. Ahí sí que me vería complicada porque vamos a unos lugares que hay varias islas. Entonces no voy a andar buscando chalitas allá. Paramos aquí en el mall a comer. Comió Coreana. Pedimos unos juguitos que vienen en bolsa, no vienen en vaso, vienen en bolsita así, ¿no? Sí. Y el tuto pidió una sopa bastante extraña que les voy a mostrar. Con quesillo, con tofu. Tiene arroz y tiene esas cositas que no sabemos qué es lo que son. Sí. Eso es como pescado. ¿Cómo está? Está bueno, está rico. ¿Está picante? Sí, pero está picante, está rico. Yo soy más tradicional y me voy a comer una empanadita y un pollo con arroz. Pero acá solo nos tuve nuestra búsqueda de... De chalas. De chalas. 50.000 pesos chilenos. No voy a decir bien para que la gente lo entienda. 50.000 pesos chilenos. Unas chalas como las que ando trayendo. 60 dólares. Es muy, muy caras. Y marca Skechers. O sea, nada tan exclusivo. Así que... No, vamos a comprar. Somos ratas. Vamos a acudir a la opción de... Sinera Tutero. Sinera Tutero. Vamos a aburrir a la opción de usarlas hasta que se despeguen por completo y mueran solas. Y en la playa comprar alguna hawaiana. Marcas hawaianas que son... Sinera Tutero. Ah, sí, pero se son hawaianas. ¿Y esa dónde la compraste? No me acuerdo. ¿En Brasil? ¿En Brasil? Ah, claro que sepa. Y tienen como 3 años. No, como 2 años. No, 2 años. No cuento, fue el año pasado o no estábamos en Brasil. Un año. Un año tienen. Están... Impetables. Sobreviven. 8 lucas. 10 dólares. Una vaca rosada. Una vaca turquesa. Y una vaca morada. Ahora, esto es por la influencia holandesa. Bien bonita la ribera del río. Mirando bien, a no ser que encontremos un monitor como el que estaba allá. Estaba grande. ¿Tú decías que era la orilla del río? Me faltaba poco para hacer un dragón de cómodo. Ahí viene uno cruzando, mira. Ahí viene cruzando, mira. Ahí viene uno, mira. A ver si lo puedo grabar con seguridad. Es el que venía cruzando recién ahí está parado. Ahí logró subirme. Bien lindos los murales esos que están al frente y los cafecitos, los restaurantes que están aquí a la orilla. Les dan un aspecto bastante encantador, turístico. Acá los precios están escritos en la pared mera. Bien lindos. Bien lindos. Bien lindos. Bien lindos. ¿Te gusta Melaka? Sí, me gusta bastante. Y la apuntamos así porque la vimos en el mapa y estaba en el camino y vinimos. Pero no me arrepiento de venir. Viene el manzatí de él. Aquí se aprecia el contraste del barrio antiguo con los grandes edificios que están allá al fondo. Bien bonita. Bien bonita la ribera del río. Música Ese que está ahí es nuestro hotel que está en medio 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 del barrio chino. Música Oye, tomamos la decisión de viajar. Salimos de Tailandia rumbo al sur porque queríamos conocer Indonesia. Nos equivocamos. Salimos de Tailandia rumbo al sur con el objetivo de pasar a conocer Malasia. íbamos a ver un par de cositas en Malasia y después lo importante para nosotros era llegar a Bali. Por tierra a través de Malasia rumbo a Indonesia. Ese era el plan. Pero llegando aquí a Malaga nos dimos cuenta de que pasar por Singapur que estaba dentro de los imperdibles. Pasar a conocer Singapur no va a ser posible porque es muy muy caro para nosotros. Estuvimos buscando donde quedarnos allá y aparte que no hay mucho que ver tampoco. Más allá del aeropuerto y todo no habrá mucho más. Es carísimo. Pero eso depende de lo que te guste. Sí, pero para nosotros. Estoy hablando de nosotros. De nuestro viaje. Y estaba carísimo. Así que no equivocamos. Es una mala decisión. Pero todo tiene remedio en la vida. Sí, Singapur estaba muy caro porque la idea era pasar unos días en Singapur y después ya cruzar directamente a Indonesia. Pero vamos a evitar Singapur porque está demasiado caro. Así que vamos a tener que hacer un cambio de planes. Volver hacia atrás. Volver a Kuala Lumpur. Y en el aeropuerto de Kuala Lumpur tomar un avión que nos lleve a Bali. O sea, esta vuelta que nos vinimos a dar fue una mala idea. Igual conocimos Melaka. Una mala idea. Es raro esta ciudad. Es muy rara, ¿no? Mucha cosa es muy rara. Ahí viene Melaka. ¿Cómo se llamaba? Vamos a ir a comer al mismo lugar donde comimos ayer. Porque, bueno, está recomendado el restaurante como por otros viajeros. Por el libro de Lonely Planet. Y ayer conocimos uno de los garzones que nos atendió. Había tenido un amigo chileno. Y como había tenido un amigo chileno, una de las pocas personas que sabe o en el fondo había escuchado hablar de Chile. Y sabía realmente dónde estaba Chile. Así que... Y colecciona monedas. Entonces nos preguntó si andábamos con alguna monedita de Chile que le regaláramos o que le vendiéramos porque él las coleccionaba. Así que ahora se la vamos a ir a dejar. Andamos trayendo... Hay pocas monedas en realidad. Pero andamos trayendo justo una moneda de 100 pesos. Que es una de mis monedas favoritas. Porque aparece una mujer mapuche ahí. Así que le vamos a llevar esa de regalo. Porque en realidad nos atendió súper bien. Y fue... Muy amable. ¿Y tú te quieres comer? ¿Rickshaw? 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 Estas son unas papitas. Con una salsa. Esta es una salsita de lenteja para untar ese pancito. Y eso que se está engullendo el puto es un pollo frito picante. No pica. ¿Está bueno? Respira, respira. Ah, como es muy bueno. Era una pica. Yo estoy media aburrida de comer pollo. Porque soy re mala para las verduras. Entonces he probado distintas cosas y a la segura termino comiendo pollo con arroz. Pero he comido tanto pollo con arroz que ya el pollo me tiene hasta acá. Acabo de pedir unas lentejas amarillas. Paquistaní es. Receta paquistaní, restaurant paquistaní. Y la verdad es que están increíbles. Están maravillosas. Muy, muy buenas. Tal vez no se ven tan lindas porque es de noche y todo. Pero el sabor es tan maravilloso. No sabemos que están festejando pero algo están festejando. Es un cumpleaños. Todavía están festejando. Nos invitaron a comer y todo. Pero nosotros recién comimos. Yo no hubiese comido. Yo siento ahí a comer. Ahí tienen un tremendo bufete. ¿Salen perdiendo con el tuta si no? A él le llevo un cuarto del cumpleaños del presupuesto. Salen para atrás y invitan al tuta a comer. Ahora estoy comiendo mucho menos. Me comí así dos ayujitas y dos pedacitos de pollo. ¿Qué tan eres? Estábamos viendo que tenían como unos dragones así como los chinos. Que son los que bailan en las ceremonias como en las fiestas. Y te dijeron que no eran chinos. Claro yo le digo pero porque el hombre parecía como medio oscuro para ser malayo. Tenía pinta como de indio. Como de indio. Claro. Entonces le digo porque es una tradición china. El cumpleaños es chino y me dice no es malayo. Ah que como viven los dragones. Y mira si me dice amigo. Me dice en Malasia. La cultura malaya también existe el baile con los dragones. Así que igual me sentí mal. Le pedí disculpas. No se enojó ni nada. Pero yo me sentí así como ignorante obviamente. Vamos a meterle la cuchara. ¿Pero no sabes? Sí pues. Yo estoy aprendiendo. Viajando es como uno aprende. Me ofreció comida y todo. Sí. Y el olor a pólvora. Hace montones de años que no sentía olor así a pólvora cuando tiran fuego artificial. Estuvo diferente. Sí. A la pasada. Lo que yo lo había visto. ¿Te acordáis? Que te dije cuando llegamos para allá. Hubiésemos comido. Hubiésemos ahorrado. No hubiésemos ahorrado la cena. 9 dólares. Así de ratas. Sí. Así de ratas. Ahorrando. ¿Cómo se llama? Cuando se meten en las fiestas. O los cumpleaños. De paracaidistas. Claro. De paracaidistas. En un cumpleaños. Malayos. Solo para ahorrarnos la comida. 7 dólares. Sí. Pero 7 dólares. Ya no eran 9 dólares. ¿9? Sí. ¿40? 7 lucas. 9 dólares. Eso no salió en la cena. Claro. Y estaba. Pedimos 3 coca colas. Pedimos 2 panes. 2 enan. Pedimos. 1 de mantequilla. Y 1 con cebolla. Pedí a mi mujer unas lentejas. ¡Oh! Están espectaculares. Las lentejas están maravillosas. Eran lentejas amarillas. ¿Qué no las pedimos? Porque así por cachate. Igual yo pedí unas papas. Ese fue mérito mío. Con sésamo y todo. Amarillas también. Un poco dulce. Para comparación con más como nosotros. No hemos dado cuenta que aquí, por ejemplo, hemos tratado de comprar algunos pasteles cosas dulces. Así que nosotros extrañamos cómo comerte, no sé, un berlín. Algo así dulce. Y las cosas no son tan dulces. Y la comida no es tan salada. ¿No hay sal? Ando y pedís sal y como que te miran raro así. Nosotros comemos con mucha sal y comemos con mucha azúcar. Y aquí como que notamos la diferencia porque consideramos que las cosas están con medias desabridas. Y en realidad la cocina es así. No es tan dañina como la occidental que la occidental. Pero sabrosísima. Lo de hoy día estaba muy muy bueno. Sí. Y barato. Y muy barato. Una Coca-Cola, medio dólar, 400 pesos chile en una Coca-Cola en un restaurant. 437 pesos una Coca-Cola. Ni en un negocio en Chile ni en su mercado ya te cobras. Bueno. Pa' aquí, pa' aquí. Pero eso. Barato. Sí. Todavía no son las 7 de la mañana. Un cuarto para las 7 de la mañana. Y aquí vamos con mochilas listas. Cargados. En dirección a tomar el bus que nos va a llevar al aeropuerto. Que nos va a llevar a otra ciudad. Y también a otro país. Es como con la caña. Se tomamos de cera antes de tanto tiempo. O sea, ni siquiera una chiquita. Estoy viendo el efecto Thai. La resaca Thai. La abstinencia. Siéndome de Thai. Este gato que está aquí tampoco tiene cola. ¿Por qué tiene la cola? ¿Qué te pasó en la cola? ¿Dónde está tu cola? No tengo cola yo. Así que ya sabes. En Malasia. Al igual que en Tailandia. Los gatos tienen la cola corta. O existen gatos de cola corta. Este es el mall. En el que andamos buscando mis chalitas ayer. Se parece mucho a los malls del Jumbo. Donde está Almacenes París y todo eso. Es la misma. La misma idea. En este paradero de aquí tenemos que esperar el bus. Igual nos vamos antes. Vamos a estar un montón de horas antes en el aeropuerto. Porque el vuelo sale tarde. Pero preferimos irnos más temprano. Asegurarnos de llegar a la hora que corresponde. Y tener una ventanita ahí libre. A tener que estar contra el tiempo y andar corriendo más tarde. Porque solamente habían dos buses. Uno temprano a las 7 de la mañana. 7 y media. Y el otro a las 1 y media. Desde las 1 y media llegamos muy tarde. Así que nos vamos desde las 7 y media. Y allá en el aeropuerto tendremos que encontrar en qué entretenernos. Peleamos. Por allá peleamos y entretenemos. Peleamos. Nos separamos. Yo quería decir algo. El otro día la gente dice. Oh qué linda pareja que son. Por unas fotos que subimos. Chiquillos. No hay que romantizar el viaje. Viajar no es tan fácil. No son solamente paisajes bonitos. Hay organización. Hay planificación. Hay que leer. Hay que investigar. Hay que planificar un montón de cosas. Puede estar toda la tarde antes de muerte. Y nosotros peleamos mucho durante el viaje. Mucho. El hecho de que llevamos 20 años juntos no significa nada. Nosotros peleamos. Nos divorciamos. Después nos reconciliamos. Es así. Porque viajar también genera un nivel de estrés. No es que estemos todo el día al sol en la playa. Claro. No es así. Hay mucho de tener un buen internet para poder investigar la ruta. Cuánto cuesta. Qué hora llega. Cuánto se demora. Qué hora vamos a llegar allá. Cómo lo vamos a hacer. Cómo lo podemos comprar. Lo podemos comprar online. Lo podemos pagar. Tenemos tarjetas para pagarlo. Vamos a tener que pagarlo en efectivo. Son un montón de cosas que uno tiene que planificar antes. Olvídate si no la apuntáis al restaurante o no la apuntáis al hotel. Por ejemplo, que te ha rendido un hotel tres días. Tiene que ser barato. Tiene que estar bien ubicado. Tiene que tener muchas condiciones. Si no la apuntáis. Si estáis en malas condiciones. Ya se pone tenso el ambiente. Nosotros comemos dos veces al día. Y tienes un presupuesto muy agotado. No es que te quedes aquí al restaurante. Y dejas el plato ahí. Y para comer otro lado. Nada. Tienes que comértelo. Y ya estás ahí sentado. Ya fue. Tienes que estar cercanos. Tienes que atenderte bien. En lo posible. Y lo importante. Tiene que ser barato. Y la comida tiene que estar buena. Y eso es toda la víctima. Y cuando elegimos hoteles. Tenemos que estar cerca. Para ahorrarnos. El tener que trasladarnos. Para poder movernos a pie. Y además tenemos que tener un buen wifi. Para poder trabajar. Y de repente no la apuntamos. Entonces. No romanticemos. Porque viajar no es solo sol y palmeras. Hoy nos tocó un bus. Que espectacular. Este día. Es como ancho. Semicama. Podría levantar las patitas. Tiene unos botones. Yo creo que es cama incluso. Tiene unos botones. Tiene unos botones de aquel lado. Que no se para que funciona. Aprieta. Hay que ir para atrás. Parece que hay que ir para atrás. La parte de la espalda. Como que se infla. Está bueno. Está buenísimo. Y nos costó esto. ¿Sabes la tecnología? ¿Sabes? Barato. Son viajes de 300 kilómetros. 35. Ringgit. Ringgit. Malayo. Son. 6.128 pesos. 7,62 dólares. 35. Ringgit por persona. Como de Santiago Atacar. Claro. Vamos. Llegamos al aeropuerto. Tomamos desayuno. Té. Café. Dos sándwiches de atún con verduras. Y unos pastelitos que se compró el tuta. Que quito de plátano. De plátano. Todo eso nos salió. 5 lucas. 5.200 pesos. Chileno. Ah. Menos de 7 dólares. Menos de 7 dólares. Sí. 6,50. Entre 7 dólares y medio. No. 6,50. 6 dólares con 50. 6 dólares con 50. Así que. Muy barato. Porque normalmente la comida en los aeropuertos es carísima. Y. Nos llamó la atención. Nos sorprendió. Lo barato que era. Con lo que gastamos. Con lo que gastamos. En todo lo que comimos. Hubiésemos comprado allá. Un sándwich. Un sándwich. Sin bebida. Ya. Así que nada. Vamos a ver. Dónde. Tenemos que tomar el vuelo. Ya les vamos a seguir contando. Ya. Ya. Pasamos migraciones. Ahora tenemos que tomar un bus. Dentro del aeropuerto. Para ir a nuestro puerto. Oye. Estuvimos averiguando. Como estar a Bali. No es tan fácil como estar a estos países. 30 días dan de visa. Máximo 30 días. Y hay que pagar la visa de turista al llegar. Que son como. 35 dólares. Y tener un pasaje de vuelta. Y tener pasaje de salida. Nosotros no tenemos pasaje de salida. Porque andamos así. Tenemos pasaje de salida. Pero desde Bangkok. Como para cuatro meses más. Claro. No ahora. Así que vamos. Es algo que vamos a tener que resolver. Ahora. Qué más raro. Por qué estaba presente. en el aeropuerto. Por qué. Casi siempre. 別 atención deantis. Cuando el aeropuerto esté por el aeropuerto. Poc員azo. Que tú no tenías una puerta de ingreso. Desde que haces. Por algo que pase. En la logistica. Te dejar en la losa. Para la vía de invariante. Y te subís a un bus. Y te 이용an a una puerta. Y tu recogís tu manete. Y ya se pone todo en a otra mano. Pero es que. Antes de subir el avión, que se vaya a un bujo para ir a la puerta, eso no hay que estar en la puerta. Sí, porque el puta decía, ¿qué pasa si después, no sé, una hora antes o media hora antes nos cambian la puerta? Tal vez está en construcción, no sabemos, pero es raro. Porque yo estoy viendo que al lado está el monoriel, entonces o está malo o no lo han terminado, porque este edificio que vamos ahora está comunicado por este monoriel que está aquí al lado, pero no está fueseando. El aeropuerto como que tiene un bosquecito ahí al medio. Qué lindo, ¿no? Qué lindo la arquitectura, el diseño, súper moderno todo esto. Pero claro, ahí ahora deciframos que tiene que tener algún problema el monoriel porque no es nuevo. Es ese que está ahí. Entonces se supone que nosotros deberíamos haber llegado en condiciones normales en el monoriel. Y ahora tenemos que encontrar nuestra puerta y esperar que no nos cambie la puerta. 37, para allá tiene que ser, 31 al 37. Ya abordamos, el avión es tipo, tipo, micro. Ah, ya es para, nos llamamos Suberia, alguien dijo arriba, 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 arriba. Como tres horas se supone que nos demoramos desde aquí desde Guadalumpur hasta Pati. Así que ya falta menos. Sí.